La emoción de vivir Sube que sube y de a tumba teñir todo lo mismo Lucharé para darte de mi todo lo mejor Voy a ser la sombra de ti no me digas que no Vive la vida loca soñando los brazos y levantando Al ritmo que va marcando el corazón Vive la vida loca gozando que el cuerpo se va animando Al tiempo que va probando tu sabor La pasión de existir sube que sube dejándose oír Hoy por aquí la razón de seguir sube que sube arrimándome a ti No tendrá fin Lucharé para darte de mi todo lo mejor Voy a ser la sombra de ti no me digas que no Vive la vida loca soñando los brazos y levantando Al ritmo que va marcando el corazón Vive la vida loca gozando que el cuerpo se va animando Al tiempo que va probando tu sabor Vive la vida loca soñando los brazos y levantando Al ritmo que va marcando el corazón Al ritmo que va marcando el corazón Vive la vida loca gozando que el cuerpo se va animando Al tiempo que va probando tu sabor Vive la vida loca gozando que el cuerpo se va animando Vive la vida loca soñando los brazos y levantando Al ritmo que va marcando el corazón Vive la vida loca gozando que el cuerpo se va animando